Me llamo Edgar y mi esposa Delia. Yo tengo 55 años y mi esposa 46 años. Hemos discutido en varias ocasiones la posibilidad de involucrar a otra persona en nuestras experiencias íntimas, pero nunca nos hemos atrevido a dar el paso. Sin embargo, un día Delia me mencionó que hay un conductor de Uber que trabaja con la compañía y que le coquetea con frecuencia, diciéndole cosas atrevidas que la excitan un poco. Le comenté si le gustaría hacer realidad nuestra fantasía y ella me dijo que el chico tenía 25 años y no sabía si podía confiar en él, pero que le gustaría probar. Sin planearlo, ella tuvo que salir a su oficina para hacer algunos trámites de la compañía, pero ya era noche, así que le enviaron al conductor de Uber de la compañía. Todo transcurrió de manera normal en el viaje, ya entrada la noche. Delia le preguntó a Edgar si le apetecía tomar una cerveza, a lo que él la sintió. Delia lo llevó a nuestra casa y, como cualquier hombre, él comenzó a halagar a Delia con piropos. Sin embargo, ella le recordó que era muy joven y que estaba casada, pidiéndole que la respetara, aunque sin mucha convicción. Él le respondió diciendo que era una mujer muy hermosa y que lo único que quería era tener intimidad con ella solamente. Delia se quedó en silencio y él aprovechó para tocarle el muslo, a lo que ella accedió. Lo que Mario, así se llamaba el chico de Uber, no sabía era que yo los estaba observando en silencio. Esto me excitó en exceso y él comenzó a desabrochar la blusa de Delia, luego le quitó el sujetador y ella no mostraba resistencia, más bien buscaba cómo quitarle los pantalones. Él la complació y quedaron ambos desnudos. De repente, regresaron esos deseos que ella despertaba cuando estudiaba contabilidad, cuando mis amigos y yo la buscábamos para verla en bikini y tocarla un poco. Finalmente, teniéndolos como deseaba, me quité la ropa también. Ellos se besaban apasionadamente y se acariciaban con deseo. Antes de que él diera el siguiente paso, grité, detente. Tomé una pistola de juguete solo para hacer una broma, Mario se asustó enormemente y Delia y yo nos reímos. Delia le dijo que se tranquilizara, que yo era su esposo, me pidió amablemente que bajara el arma y le dije que era solo una broma. Delia le dijo que había caído en nuestra trampa y le confesó que desde hace años habíamos querido tener un trío, pero no se había presentado la oportunidad, por eso veía a mi esposo Edgar desnudo. Mario dijo que le gustaban las chicas y que no era gay, Delia le aseguró que eso ya lo sabíamos y que no se preocupara, que Edgar no lo iba a tocar. De hecho, planeábamos que yo estaría con ambos al mismo tiempo. A Mario le gustó la idea, aunque lo puso muy nervioso, así que dejé que mi esposa Delia lo acariciara a solas un rato para motivarlo nuevamente. Una vez que se animó, me uní a la fiesta. Hicimos de todo, pero con precaución, ya que ambos éramos nuevos en este tipo de relaciones. Delia disfrutaba de una intimidad como nunca antes, Mario, al ser más joven, aumentaba la velocidad, pero le dije que estaba bien lo que estaba haciendo, pero que quería pasar más tiempo con ambos, así que le pedí que bajara el ritmo. Cambiamos de posición, los besos y las caricias comenzaron y tuvimos una experiencia deliciosa e increíble. Al terminar, Mario me dijo que le caía muy bien y que había aprendido nuevas cosas de mí y de Delia. Sin embargo, confesó que era casado y tenía problemas en su matrimonio, pero nos dijo que esto ayudaría mucho a avivar el amor. Mario nos pidió a Delia y a mí un gran favor, tener un intercambio de parejas durante una noche completa para ver si eso podía salvar su matrimonio. Por supuesto, le dijimos que sí, pero eso es material para otro video. Gracias. 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 Gracias.